hola buenas a todos chicos que tal bienvenidos a mi canal un día más y como veis tenemos un nuevo pad opening si como estáis viendo aquí tenemos sobres especiales del día de san patricio sobre de 25.000 monedas y antes de comenzar con el pad opening recordar que si queréis comprar monedas pasaros por fifa ut coins punto con en la descripción tenéis el enlace a la web y con el código de descuento cacho 01 tendréis un descuento adicional así que nada vamos a comenzar ya con el pad opening vamos a abrir el primer sobre a ver si tenemos suerte la verdad que estos sobre no me gustan mucho nunca me suele tocar nada salvo una vez que me tocó robben no me ha tocado muchas cosas primer sobre nada mierda bussinit renato gusto rafa ganso rondón lucio andrés fernández jurado la viad que es ad pero nada mierda pura almacenamos todo esto lo descartamos no vale nada no podemos aprovechar nada vamos a por el siguiente sobre tenemos 10 para abrir si no me equivoco si nos quedan 9 así que nada vamos sobres especiales día de san patricio venga vamos en busca de droga de la betsy de esos jugadores que están en forma chelini bueno no está nada mal chelini ibise beat beko beat altidor chamberlain cise guacaso y ustari como veis una puta mierda el chelini vale unas ocho mil monedas no amortizamos ni el sobre pero bueno mejor chelini que no un jugador de descarte venga vamos a por el tercer sobre venga con un cal que no me conformo si es que no pido mucho vamos yates un legend yate edu de la cena hut veniu ruben rochina jansen no este lo vamos a poner al mazo porque éste se vende los demás almacenamos sí y esto venta rápida de todos fuera a tomar por saco venga vamos a ver si nos toca algo un drop a venga vamos a salir de la tienda a ver si recargando la página hay más suerte de 7500 no estos verdes los sobres son muy muy bonitos pero para que toque algo venga va quién es giroud vaya mierda tiago pablo hernández lópez son giroud balmond jidnat felipe santana joder felipe santana con lo bueno que es en el juego en la realidad malísimo pero el juego es bueno y no vale nada esto venta rápida de todo vamos a por el siguiente sobre venga otra 25.000 venga vamos nos tiene que tocar algo hoy vamos sea denba va que mierda gilardino gurkut olivera va jefferson montero sisoko de este sud creo ahogo arnautovid arnautovid yo creo vale algo esto lo vamos a almacenar todo arnautovid lo voy a salvar de la quema y venta rápida de todo lo demás que no vale para nada vamos a por el siguiente venga sobres especiales día de san patricio tiene que tocar algo vamos 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 aprende la bola madre mía dos jugadores que no tengo lo demás esto repetido carlos eduardo chibu hoguart barzagli este le vamos a poner al mazo eeeh ibai gómez vaya mi mierda venga vamos a almacenar todo esto vamos todo esto los dos jugadores de mierda me han quedado y todo esto venta rápida fuera vamos a por el siguiente sobre la verdad que el que hace el lado de las cartas no se lo curra mucho porque se ve por detrás el sobre el sobre de toda la vida el azulito en vez del verde debuchi costa de ulofeo ah bueno tenemos a david luis no está nada mal bocchetti también david luis que vale unas 10.000 monedillas no está nada mal david luis de momento lo mejor david luis chelini una mierda es que me desmoralizo abrir los sobres ahora porque es que no me toca nada luego ves pad opening por ahí de ingleses que le toca de todo y a mi es que no me toca absolutamente nada así que chicos ya sabéis no abréis sobres esperaros a los tots en los tots abriré muchísimos pero muchísimos muchísimos vamos a por el siguiente sobre mira va vamos a ver que nos toca cuántos nos quedan creo que nos quedan solo 3 3 o 4 venga vamos a ver la bolita verbatoz madre mía ah bueno verbatoz de strasfer como veis está en el mónaco eh munier verbatoz en el mónaco no creo que valga mucho santón danilo a irland mira estos los vamos a salvar vamos a ponernos al mazo porque ya por ahora se venderán venga va vamos a almacenar todo lo demás vamos perdón métete pa'l club vamos sabrasas venta rápida va venga va a ver cuántos nos quedan nos quedan 2 solo y hasta ahora nada no hemos amortizado ni 4 sobres en total con todo lo que hemos descartado y todo venga vamos penúltimo sobre jeep madre mía si es que no me toca nada es que es que es que mira yo sinceramente mi canal es de pad opening a mi me gustaría traer un más pad opening pero es que se me quitan las ganas después de ver esto la vangoura ya le es que que es esto que es esto ea jamás me ha tocado a ronaldo jamás me ha tocado a messi pero por qué que le echo yo a ea para que nunca me toque nada ay venga vamos a poner el último sobre me ha último de 25.000 monedas a ver si podemos salvar el pad opening vamos drothmal abetsi caulker marcelo cualquiera chasamoa cualquiera que valga algo pero que me toque algo diego alves diego alves avidal diego alves cardozo que es que no vale nada es que es descarte bradley que creo que este es transfer barclay también creo que es transfer alderbeil y como veis nada chicos una puta mierda de pad opening no hemos tirado 250.000 monedas para que lo más caro que nos haya tocado sea david luiz que vale 10.000 monedas y nada chicos si os ha gustado este pad opening malísimo pues darle a like aunque sea solo por subirme la moral ya nos tocaron cosas mejores y nada like si os ha gustado suscribiros a mi canal para el video sígueme en twitter y nos vemos en el próximo video adiós